De mañanita a la cenaida Sale temprano del tuburio De mañanita a la cenaida Sale temprano del tuburio Arremolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro ¡Cenaida! Camina duro ¡Cenaida! La chancletera ¡Cenaida! Fruto maduro ¡Cenaida! La callejera ¡Ey! Negrita del manglar Ormiga de ciudad Tu fruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa Tu fruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa ¡Ey, Senaida! Baila mi cumbia, Senaida Baila mi cumbia Baila mi cumbia, Senaida Baila mi cumbia ¡Vamos! 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 De mañanita a la cenaida sale temprano del tuburio De mañanita a la cenaida sale temprano del tuburio Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro ¡Cenaida! Camina duro ¡Cenaida! La chancletera ¡Cenaida! Fruto maduro ¡Cenaida! La callejera ¡Ey! Negrita del manglar Hormiga de ciudad Tu fruta me sabe a cumbia 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 de mi playa Tu fruta me sabe a cumbia 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 de mi playa ¡Cenaida! ¡Baila mi cumbia Cenaida! ¡Baila mi cumbia! ¡Baila mi cumbia Cenaida! ¡Baila mi cumbia! Rosendo Romero ¡Esta es tu cumbia! ¡Cumbia! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Opa! ¡Ey! ¡Mango y papaya! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mango y papaya! ¡Se naida! ¡Mango y papaya! ¡Ey! 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 ¡Mangue y papaya, cenayla! ¡Mangue y papaya!